Hey guys, voy a dar click por un ojo a un video de no no, un canal donde siempre serás bienvenido Si, ya se hasta yo me sorprendo, he subido videos muy seguido últimamente Copiando mi nueva camisita con el logotipo y manga larga, me encanta este color El azul rey y el rojo son mis colores preferidos Pero bueno, venimos con un nuevo video, y aparte de probando cosas Hoy si vengo con varias cositas para probar Algunas de estas ya las había probado, pero había subido los videos en shorts, o sea en video shorts Y pues como que no me gusta, quiero tener todo parejo Además cuando probé estas cosas, iba a la tienda, las compraba Y así como las compraba, las comía Y en tiempos de calor, es que estaban horrendamente chocolatadas Porque estaba todo deshecho Pero en esta ocasión, traigo en un solo video largo Y con unas solitas en el congelador fríecitos Unos chocoroles doble chocolate El gancito doble chocolate Menos realmente se llaman chocoroles y gancito black Unos pingüinos triple chocolate Y la razón de este probando cosas son los voilá de piña Mi amigo Alex me dijo, tienes que probar esto Pues aquí amigo Alex, saluditos, un fuerte abrazo Que son estos cuatro productos y como podrán ver, todo lo de chocolate Mucho mejor Congelado con sus solitas en el refri Y los vamos a probar Que si te interesa, cómoda tu entusión favorita Que comenzamos con este video Me hace feliz hacer esos videos de probando cosas Me pongo a decir que hacía calor Cuando hasta ha sido el mismo calor todavía Bueno, ustedes entienden Vamos a comenzar con los pingüinos triple chocolate Exageración, ponerle triple chocolate a algo Pero vamos a proceder a abrirlos Porque algo dicen que hay unos videos con más relleno que Naruto Y pues a veces parece que sí, cierto Pero es que me emociono Me pongo muy contento de probar estas cosas con ustedes Darles mi opinión sincera y honesta de los productos Aquí tenemos el pingüino triple chocolate Bien, aquí lo tenemos Es un pingüino normal Solo cambia que pues tiene esto de un color distinto Pues es chocolate por dentro Y chocolate por fuera Es totalmente chocolate Es el que no eres tan fanático Pues Vamos a proceder a probarlo Definitivamente congelarlos hace una enorme diferencia El sabor es muchísimo más disfrutable Mucho más agradable Mucho menos empalagoso Como que todo está frío Todo está compacto Lo muerdes Y el saborcito Es muy agradable Me gusta más así congelado Que la primera vez que lo probé Le doy un 10 Me encantó Y eso aquí Yo no soy tan fanático de los pingüinos Ni siquiera sé si dije pingüino al inicio Pero bueno, los pingüinos Pese a no ser mis preferidos Me encantó Le doy un 10 Buenísimo congelado Es completamente black Por eso el nombre No tiene ningún otro color Más que chocolate Y más chocolate Pero no está empalagoso Así no está nada empalagoso Está buenísimo Si no los han probado Y les gusta el chocolate Se los recomiendo que los busquen Todavía pueden encontrarlos en los expendios Que prueben esta delicia Llevaré 10 Ahora tenemos el gancito black Estas cosas están bien caras Esta primera vez que compro un gancito en año Fácil, fácil, fácil Tengo como 10 años Sin comprar un gancito Vamos a proceder a abrir el gancito black Los mismos paquetes son como más gruesos Como más premium No sé, se ve más bonito Aquí lo tenemos Es un gancito Para ustedes que también tienen muchos años Sin probar uno Aunque cuesta como 20 pesos Esto ya está bien chiquitito A mí me crecieron las manos O el gancito es mucho más pequeño Vamos a proceder a probarlo Por cierto, no lo solí Pero bueno Los pingüinos huelen a pingüinos Es lo mismo Este sí huele un poquito diferente Me da un olor como si fuera un poquito Amargosito Como si fuera chocolate amargo No sé No lo he probado O ya ni siquiera Me acuerdo Como sabe Vamos a proceder a morderlo Tiene un toquecito Como si el chocolate fuera amargo O envinado No creo que esto tenga vino Pero sabe Así sabe como los chocolates envinados Como los huevitos Es el chocolate que venden envinados Más o menos sabe a esto Sí sabe bastante amargosito Se queda el saborcito Pero vas pasando Como muy amargo Como que no soy tan fanático Esto le doy por lo menos un 8 Un 7.5 Está más empalagoso Que los pingüinos O sea, sí está bueno Pero es muy amargosito Sí cambia mucho su sabor Considerando que el verdadero gancito Es chocolate con fresa Como que no sé No, no me gustó tanto Incluso así congelado De hecho se está deshaciendo A pesar de que lo acabo de sacar Del congelador No sé Como que algo le pasó al gancito En todos estos años No sé si es así El sabor actual del gancito En general O nada más es este No me gustó tanto Sí le doy un 7.5 Un 8 Es raro porque es muy empalagoso Y al mismo tiempo Es como amargocito Dudo mucho que en serio Tenga esto envinado Estas productos son para niños Pero no lo sé No, no me gusta Nunca me ha gustado el vino El alcohol Nada de eso Y aunque esto no tenga alcohol Como que me da esa sensación De saber a 7.5 8 Y eso se lo doy por el saborcito Del chocolate Que tampoco es como lo recordaba No, ¿saben qué? Es muy amargosote Casi que amargo Literalmente Creo que lo dimas En un 6 Lo bajo a un 6 El chocolate y yo No somos amigos Este soy yo A los 13 años Vamos con los chocoroles Black también ¿Por qué todo black? ¿Son racistas? Ok, bueno Se entiende que es chocolate Pero vamos a probar De abrirlos A ver qué tal están Los chocoroles Son de mis cosas preferidas Del universo Por eso lo dejé Como el penúltimo producto Para probar Vamos a abrirlos Y vamos a olerlos Híjole Huele más o menos Parecido al gancito Como amargocito Espero que no sea La misma situación Que por cierto No les enseñé el gancito Por dentro Miren También es completamente negro Por eso el nombre es black Y tenemos los chocoroles Estas cosas son maravillosas A mí me encantan Mucho Los chocoroles Creo que mi producto favorito De marinera Quiero tener Nos vamos a proceder A probarlo Y si huele como amargocito Pero pues huele Como un chocorol normalito Vamos a ver qué tal Este está recién sacado Del congelador O sea es que Si mejora muchísimo Su sabor Este no es amargo O sea como que tiene Olorcito Pero no es amargoso Este es un chocorol Completamente de chocolate Este chocolate Que se ve afuera Todos los que conocen Los chocoroles Saben a que sabe El chocolate de encima Es lo mismo Lo que tiene adentro Sabe exactamente lo mismo Es el mismo chocolate De adentro y de afuera Solo que es como más aguadito Más líquido Y de afuera Más seco Pero es completamente igual Si se me hace algo dulce A este le doy Un 8.5 A un 9 Me gustan mucho los chocoroles Pero sigo prefiriendo Los originales Inclusive los de piña Me gustaron más Pero creo que si es muy empalagosote Creo que si es muy empalagoso Que sea completamente igual Por dentro y por fuera No hay variedad No hay combinación de nada Pero lo que le da La calificación del 8 O del 9 Es que al estar congeladito Son muy crujientes Muy sabroso El saborcito del chocolate Este es completamente Chocolate dulce Y no hay más Y está bueno Este me gustó más que el gancito Pero los pingüinos Me han sorprendido A pesar de no ser Mi producto favorito Estos son perfectos Pero como para que Compartir Tú comerte uno Y alguien más otro Compartirlo entre dos O si no vas a tener Muy empalagado Lo siento Pero el chocolate Tiene azúcar Y el azúcar Se convierte en grasa ¿No es cierto jovencito? Me hace cosquilla Y pues para terminar Los voilá de piña Vamos a ver Qué tal están Estos voilá de piña Que acabo de notar Que también son De la promoción Todavía de las figuritas De Bob Esponja Con personajes de Bob Esponja Y no me ha logrado salir Ni un solo monito De Bob Esponja Vamos a ver Si en este es la diferencia Por fin me sale un monito Y de paso Pues probamos a ver Qué tal están Los voilá de piña Desde ahí vemos Que es más salida Que producto Estas cosas También cuestan Como 16 pesos Aquí casi todo Costó 20 pesos Y los tenemos Vamos a ver Qué tal El olor Buen Como voilá normales Ninguna diferencia El olor Es completamente El olor De los voilá de siempre Aquí los tenemos Si no conocían un voilá Son estos panecitos Que adentro tienen relleno Normalmente son de vainilla Chocolate y cajeta Por eso es bien raro Ver unos de piña Que es algo bastante Salido de lo normal Vamos a ver Qué tal Y Sí huele exactamente Como siempre Lo abrimos Y pues no tiene nada Dentro Eso sí es raro Vamos a proceder A probarlo A ver No estoy nada Acostumbrado A probar Algo amargoso Así como ácido En unos gualas Me hizo bien raro Imaginaba que iba a ser Algo dulce Pero por todo lo contrario Es como que salado Como amargocito Acidoso No sé si me gustan Creo que les doy Un 7 Un 6.5 Voy a morder uno Y luego lo voy a oler A ver qué tal huele Por dentro Tiene un ligero olor A piña Pero no es tan potente Sé que iban a oler dulces No sé por qué Es demasiado Demasiado ácido Es como si tuviera Una mermedal natural De piña Definitivamente Lo dejamos En un 6 6.5 No es lo que espero De unos gualas Las gualas Tienen que ser dulces Sabrosos Para combinar Con una leche Con un cafecito O con una coca Como ustedes lo saben bien Y esto no se puede combinar Con nada de eso Es muy ácido Muy amarosito Casi casi que le puedo Poner una salsita Encima No combina para nada No me gustó Definitivamente es lo que menos Me gustó De estas cosas De estos productos Por cierto vamos a ver Que me salió Si me salió figurita No me salió nada Me salió Que es esto Es un sobre vacío Es un sobre vacío Es un tazo cuadrado Pero como de cartón Está muy feo O sea esto está nuevo Y está más arrugado Que mi cartulina Después de entregar El trabajo de la escuela O sea yo esperaba Un monito Y me salió algo peor Si me habían salido Los tazitos estos duros Que salen Salgo aún peor Nada de figurita Vamos a ver Si no me salió Otro monito O algo Nada de bonito Nada más otros dos gualas Entonces aquí salen Como 4 o 5 Nada más de estos panes Definitivamente me quedo Con los originales Esto definitivamente No 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 Un 6 Y creo que entre más Los probo menos Me convence Prefiero una empanada Mil veces Que estos Guadalas de fin Definitivamente Los ganadores Estos probando cosas Son los pingüinos Les doy un 10 Perfecto Los valoro aún más Después de haber probado Lo anterior Después tiran los chocorales Black Están muy 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 bien 9.5 Si te comes uno Y regalas al otro A alguien A un amigo A tu pareja Compartes con alguien Si les daría el 10 Después sería el gancito No es tan malo Pero yo no soy tan fanático De lo amargo Con lo dulce Así que pues Ese sería el tercer lugar Con un 8 Un 7.5 Miren que los chocorales Son literalmente El mismo chocolate Por dentro y por fuera Pero está más balanceado No está tan dulce No está amargoso Pero definitivamente Los gualas de piña No los volvería A comprar un 6 Un 6.5 No son para nada Lo que esperaría Unos gualas Gracias Bob Esponja Creo que lo comeré Ahora Perúndenme ustedes ¿Qué opinan De estos productos? ¿Ya los probaron? ¿Cuál les gustó? ¿Cuál no les gustó? ¿Cuál les interesaría probar? ¿Cuál les llama la atención Probar comer de gustavo? Todas estas son ediciones especiales Así que si no las han probado Y les interesa Yo les recomiendo Que fueran a comprarlo Pero recuerden Que esta es solo mi opinión Y ustedes tienen La última palabra Y si ya los han probado Díganme ustedes ¿Qué opinan? ¿Qué calificación les dan? Estos son productos de México Y si este video te gustó Por favor dale un like Compártelo por lo menos Con un amigo Suscríbete al canal Nos vemos en un próximo video Si no se ve que es un excelente video Acuérdense mucho Un fuerte abrazo Y pues sin más Por el momento Nos vemos pronto Con un nuevo video Y recuerden Ustedes son los mejores Nunca lo olviden Y que lo tengan Un día sorprendente Adiós Ay pero que bonito Se ve el logotipo blanco Con una camisa azul Mangas largas Y el cabello corto Pero si sigo comiendo Estas cosas ¿Cómo las voy a volver Diabético Antes de los 40? Orban sano Coman frutas y verduras Y carne Cuídense mucho Adiós Y si te quedaste Hasta este momento Te invito Mi segundo Chocorrol doble chocolate Es para ti Te lo mereces En esta ocasión Ni siquiera les enseñé Los empaquetados Ni las bolsitas Ni nada Estoy contra el tiempo Porque en unos instantes En cualquier momento Empezará un apago nacional Todo México Y nos vamos a quedar sin luz Y no nos anunciaron De qué hora a qué hora Exactamente Porque van a ir por regiones Fue a que se ahorita Era una hora En dos En tres En cuatro En cinco No lo sé Para prevenirme Este video muy rápido